El alcalde del Gran Manchester ha pedido ayuda a Boris Johnson para romper el impase sobre las nuevas restricciones del COVID en la región. Andy Burnham dijo que el Parlamento debería celebrar un debate urgente para poner fin al estancamiento. Esta será una Navidad muy dura y es poco probable que se celebre con la tradicional reunión familiar si no se logra bajar el número de contagios, así lo advierten expertos. El gobierno anuncia que otras 16.982 personas dieron positivo y se reportaron 67 muertes en las últimas 24 horas en el Reino Unido. Miles de personas se reunieron en la Plaza de la República en París para rendir homenaje a Samuel Paty, profesor de historia asesinado por mostrar una caricatura de Mahoma en una de sus clases. En Bolivia se vislumbra como ganador el candidato Luis Arce del Partido Movimiento al Socialismo, que lidera el expresidente Evo Morales. Esto a falta del pronunciamiento oficial.